En Atrelidis, Norte y Sur, visten de Navidad a Matagalpa. Como que viene de Managua, en la entrada de Matagalpa, aquí está ubicado la caseta donde está la Virgen, y hemos ubicado varios tipos de adornos. Si ustedes ven aquí, en la caseta tenemos, en un costado tenemos una mampara de 8 metros que tiene adornos navideños decorativos, y para el lado también, Norte, también pusimos otra mampara de 8 metros. Si ustedes ven, también tenemos ubicado lluvia alrededor de toda la caseta, y la campana, esto viene a adornar un poco la ciudad, en víspera de todos los eventos de fiesta navideña que vamos a tener próximamente. Se están adornando la entrada y salida del municipio, para que los matagalpinos, así como pobladores de otros municipios que circulan por la carretera, puedan disfrutar del ambiente navideño. También el otro punto, tenemos allá en la salida de Ginoteca, ahí está ubicado el árbol de la vida, que recientemente se acaba de ubicar, y también, igual como aquí, hemos ubicado mampara de 8 metros, con su adorno navideño, también instalamos lluvia y campanas navideñas. Igual como aquí, está también instalado ya, aparte del árbol de la vida, que recientemente se acaba de inaugurar. Unos pobladores que iban caminando, pues, nos preguntaron sobre qué estábamos haciendo, pues, y más bien nos felicitaron, pues, porque están viendo la ciudad bien iluminada, pues, y eso como que la gente entusiasma. También se está trabajando en los municipios de Estelí y Masaya. ¡Gracias!